¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? Escucha esto, un famoso Alvin, el que te presenta En Atlanta, a los famosos del barrio A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye un cantar A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye un cantar A lo lejos se oye una cumbia Para que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de bailar y de gozar una buena cumbia Y así conoce una lina infamosa Hoy tengo ganas de bailar y de gozar una buena cumbia Y así conoce una lina infamosa Y así conoce una lina infamosa ¡Ay, ay, ay! Un poquitito de tambor Para el famoso Chido Junior En Nueva York Grupo Calado Grupo Calado Grupo Calado A lo lejos se oye un cantar A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye un cantar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y en Chacrues para la infamosa Elena La que representa a los infamosos del barrio En Meguilar ¡Meguilar, Meguilar, Meguilar! Vamos a bailar Los infamosos acaban de llegar Con esta buena cumbia Para que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de bailar Y de gozarlтерес De una buena cumbia Y así conoce una de nape famosa Y así conoce una de nape famosa Hoy tengo ganas de bailar Y de gozarliblings De una buena cumbia Y así conoce una de nape famosa Y así conoce una de nape famosa Gracias por ver el video.